Que linda está la mañana En esta verde pradera Cuanta belleza se encierra En esta extensa sabana La vida y ven pa' la zona La vida y ven pa' la zona La vida y ven No te embriagan los olores Que el verde campo despide No te embriagan los olores Que el verde campo despide Ni sientes que la tierra vive El aroma de las flores Camina y ven pa' la loma Camina y ven Camina y ven Dime amado no es verdad Que en esta bendita tierra Dime amado no es verdad Ay que en esta bendita tierra Todo es bello y en la sierra Se respira libertad Camina y ven pa' la loma Camina y ven Pero ve Camina y ven pa' la loma Camina y ven Dígalo güero Por favor a Cuba Así A gozarlo Aprovecha que la vieja está en la criora Así que es amigo Aprovecha que la vieja está en la caja Y ven pa' la loma Y ven pa' la loma Camina y ven pa' la loma Dime amado no es verdad Camina y ven pa' la loma Pero vea la loma Capo un parque Dos a los vea Ese el verde claro Así que parece que esta Camina y ven para la loma, camina y ven Camina y ven para la loma, camina y ven Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa Yo a negarlo me resisto y puedo decirlo airosa Que es la tierra más hermosa que ojos humanos han visto Camina y ven para la loma, camina y ven Pero ven, ven camina y ven para la loma, camina y ven Para la loma